Vamos a saludar ahora sí a cambiar de tema, porque también la literatura nos llama en esta tarde de lunes y particularmente las historias para contar. Acá te contamos todo y por qué no contarte historias también. Vamos a saludar a Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, ahora sí presentando el libro, el fin de historias para contar. Mirá. Lo tenemos acá para mostrar. Ahí lo tienes, Fran, también. Así que la verdad muy contento con esto. De Editorial ARS. Aprovechamos a saludar también a Iván Moyano, director y encargado de esta Editorial ARS, que por cierto ya hemos hablado en otras ocasiones y hoy es un placer poder hablar de lo que es esta presentación del libro de Fran. Bueno, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Nacho? Gracias nuevamente por el espacio acá con Francisco. Así que, buenísimo. Bueno, ¿que Francisco ahora se volcó a la escritura también o siempre? Mirá. Porque yo te recuerdo que una vez estuvimos hablando, pero de... Correcto, sí. En esa oportunidad fue con mi banda, Kalevi. Sí, claro. Estaba presentando el disco. El disco Positivo, que todavía estamos en esa gira. Y bueno, y también en este caso con el libro. Empecé a escribir desde chico en la escuela, gracias a una maestra, o sea, que me incentivó, en cuarto grado te estoy hablando. Y bueno, eso, con el tiempo sigo escribiendo poemas, poemas, hasta que formé la banda, empezamos a hacer canciones. Y hace no mucho me animé a este estilo, o sea, un poco más narrativa, de otro estilo, ¿viste? Mirá vos, ¿eh? No fue fácil, pero acá estamos. Me quiero detener en esta historia de cuarto grado. Esa maestra, ¿de qué colegio? Amén. Ruth. Mirá. La seño Ruth. Ruth, esta seño de cuarto grado, seño de Fran, que te incentivaba a esto de, por un lado, la lectura, y también, por otro lado, la escritura, ¿no? ¿Qué recordás de ese paso por el colegio? Mirá, me acuerdo de un proyecto que hicimos, participamos en el diario en ese momento, La Mañana del Sur. Sí. Bueno, participamos, mandamos algunas cosas ahí, e hicimos un video sobre las Malvinas. Así que la idea de ese video era cerrar con un poema y, no sé, tenía un poco de imaginación en la seño y vio que tenía, no sé, algún dote para escribir. Y, bueno, yo hice el poema con el que cierre ese video. Y a raíz de eso, bueno, la tuve, creo, en cuarto, quinto y séptimo grado, inclusive es la que me entregó el diploma cuando regresé a la primaria, hace algunos años. Y, bueno, siempre me incentivaba, le gustaba lo que yo escribía, me motivaba a que lo siga haciendo. Y, bueno, hoy en día, yo creo que gracias a ella hoy en día puedo contar esto, ¿no? Mirá vos, Fran, estamos hablando de cuarto grado que nueve años. Sí, más o menos. Nueve, diez años, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Bueno, y en el medio, la banda también, que en parte... Sí, bueno, en la banda también empezamos haciendo temas cover, o sea, temas conocidos de toda la gente que todos podemos escuchar en la radio. Hasta que un día nos dijimos que necesitamos algo nuevo y dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo tenía poemas en ese momento, nunca había escrito algo con alguna melodía, sino siempre algo que a uno se le viene a la cabeza, con alguna rima. Y empezamos a hacer canciones de lo que yo tenía con los chicos, con mis amigos que formamos la banda. O sea, hoy en día escribo canciones, o sea, eventualmente escribo canciones y, bueno, historias y lo que sale. A veces tiene música, a veces solamente son poemas, a veces una historia para contar, como dice el libro, ¿no? Así que, bueno, hay de todo un poco. Mirá vos, bueno, hace un par de semanas... Sí, Iván. No, no, aprovecho y quería aclarar con respecto a lo que decía Francisco, que si bien son historias y son historias para contar, son historias que tienen música. Tienen música implícita, digamos, dentro de los textos. Son textos que tienen rimas, son textos que vamos a ir encontrando como una melodía dentro. Correcto. En realidad quería preguntarle un poco a Fran, el hecho de cómo fue esto de animarse también a poder trasladar ya a un libro, ¿no? Todo aquello que tenías escrito, porque en una oportunidad lo hablábamos incluso con Iván cuando hablábamos de la editorial, hace un par de semanas acá en el programa, de cómo es todo ese proceso que lleva al escritor, al autor, de trasladar esas ideas a una impresión. Claro. Mira, en este caso te voy a contar cómo empezó el tema de la narrativa. Me desperté un día tipo 3 de la mañana con mi pareja que estaba durmiendo, prendí la luz, me puse a escribir algo que se me vino en ese momento. Y era un poema, después era una canción y seguí escribiendo, escribiendo, escribiendo. Usé varias páginas y ya dejó de ser poema, ya dejó de ser canción. A raíz de eso, con el tiempo, mi familia me motivó a participar en un concurso en Buenos Aires de literatura, tanto narrativa como poesía. Y tenía un poquito de amo, entonces participé en las dos y salí galardonado de los dos, con más de 4.000 autores, no sé, 40.000 trabajos a nivel americano, inclusive, y también algunos europeos. Y eso me motivó a seguir escribiendo un poquito más. Entonces, algunas ideas yo las empecé a vestir de otra forma, con otros colores, como dice Iván, con alguna melodía que te va llevando, porque sí, la música, uno la tiene. Entonces, lo va leyendo y te va atrapando y te invita a continuar la lectura y a terminarla. En este caso, en este libro hay 17 historias, hay tres poemas y el resto son historias. Tenés alguna historia que te ocupa dos páginas, otra que te ocupa 17, entonces tenés para todos los gustos. Y este año particularmente también escribí otra historia, bueno, que Iván también la compartió en su momento, que también salí galardonado otra vez en este concurso. Y bueno, más motivación para hacer esto. Así que nos contactamos y nos pusimos de acuerdo y lo pudimos lograr. Por sí se va a estar presentando ahora, este miércoles, 7 y media de la tarde, en Juan B. Justo 90, ahí se va a estar presentando el libro de Fran. Pero mirá, yo no sé si tengo hambre a esta hora de la tarde o qué, pero justo abro una de las páginas, página 31, Las Empanadas. A esta hora, justo, Las Empanadas, mirá, mirá, me di un hambre. Sí, porque juega mucho también, bueno, con la narrativa sobre todo, pero mucha descripción, ¿no? Correcto, sí, sí. La idea, qué sé yo, que me surge es contar un poco lo que viví. Por ejemplo, esa historia de La Empanada es una historia familiar, un almuerzo familiar. Pero lo bueno es que muchas de estas historias no cuentan, no se dicen nombres, el personaje principal es uno, pero sin nombre particular. Entonces, cuando lo lees, capaz que a vos se te viene cuando eras chico, que me vienen parada con tu familia y te sitúas en lo mismo, porque si esto me pasó a mí, o esto está escrito para mí, que me ha pasado mucha gente que ha leído, que dice, esto lo escribiste por mí. Y no, en realidad no, pero pasa mucho, sí, sí, sí. Ahora con la difusión del libro, mucha gente que lo ha podido comprar y lo ha leído, me dice, mirá, esta parece como que se lo hubiera escrito para mí. Y ese también es un poco el enfoque a lo que uno apunta, ¿no? O por lo menos en mi caso. Fran, contanos un poquito cómo fue también la experiencia de trabajar con la editorial, ¿no? Esto de los pasos a seguir, esto de llevar por lo menos una idea y después trabajarla en conjunto, el proceso de las impresiones también de los ejemplares, bueno, cómo ha sido toda esa cadena, ¿no? Que une todo este desarrollo de hoy lo que es historias para contar. Mirá, yo voy a contar la primera parte y después va a seguir Iván, te invito a que continúe. Porque, bueno, por temas míos laborales, estoy muy poco en Neuquén, no trabajo acá. Entonces, la verdad, los tiempos son mucho WhatsApp, mail y poco face to face, por decir una forma. Es posible. Es posible, es posible. Por supuesto que es posible. Y con la paciencia de él es posible, la verdad. Porque, bueno, te escribimos, te gusta. Yo, por ejemplo, imágenes. Tenía ideas, pero no tenía imágenes en sí. Y, bueno, lo molesté muchísimo a Iván porque le decía, bueno, esto sí, más o menos lo que yo quería, pero nada concreto. Y él más o menos se situaba con una divagación que tenía yo en la cabeza y, bueno, pudimos concretar. Claro, tratar de llevar un poco a la realidad esa idea que tenía Francisco en la cabeza. Igualmente, aclaro que bastante lograda. Tuvimos un par de entrevistas y después sí, seguimos por WhatsApp y seguimos por mail y por redes sociales y demás. Y realmente se puede. Las comunicaciones hoy en día, viste, son muy fluidas y permiten este tipo de cuestiones. Así que, bueno, empezaron los feedback de fotos y de vuelta y después una pequeña muestra primero del libro. El tema del diseño de tapa, que lo fuimos viendo en dos o tres oportunidades. Cambiamos de modelo también, inclusive. Y se podía ir trabajando. Lo fuimos trabajando en el tiempo y, bueno, tampoco fue tanto tiempo. En definitiva, creo que en el lapso de dos meses, más o menos, tres, más o menos, el libro ya estaba listo para inscribir. Ah, bastante rápido. Sí, sí, sí. Inclusive, yo cuento que es una sorpresa también para mi familia porque no lo sabía nadie. Ah, no. No sé si te lo había contado vos, pero... A ver, para eso, ¿cómo es, Fran? No habías contado nada. No le conté a nadie de nada, de que estaba haciendo el libro. Y todo el mundo, ¿cuándo vas a hacer? Es más, cuando publico alguna historia nueva que he publicado en mi Facebook personal, por ejemplo. Y me dicen, bueno, y falta el libro, y falta el libro, y falta el libro. Hasta que un día nos juntamos a comer en mi casa con mi familia y le dije, acá está el libro. Fue una cosa así. Después de un asado, lo saqué. Bueno, estuvimos coordinando inclusive con Iván para ver cuándo me lo podés traer, me lo podés llevar, qué sé yo. Porque no lo podía recibir otra persona y no sea yo. Entregás en la caja con todos los libros medio como escondidos del resto de la familia. Verás que es bueno igual esto, ¿no? Porque viste que por ahí está bueno guardarse esas cosas y después sorprender, ¿no? Y sobre todo cuando te piden tanto, ¿no? Bueno, me imagino que debes pasar con la banda, con el disco. No, tal cual, bueno, con el disco pasaba mismo. ¿Para cuándo el disco? ¿Para cuándo íbamos a tocar y tenés algo para algún disco? ¿Te puedo mandar una canción por WhatsApp que hemos grabado? Bueno, fue más o menos parecido. Fran, y en cuanto a la selección de los textos, ¿no? ¿Cuál fue el criterio que decidieron? Me imagino que habrá sido quizás un trabajo en conjunto con la editorial o fue exclusivamente tuyo. No, en realidad yo creo que sí que tenía ya más o menos decidido qué textos exponer en este caso. Tenía uno o dos más que después hicimos con Iván dejarlo para un segundo libro que ya lo tenemos pensado inclusive. Falta estirarlo un poquito más, darle un poquito más de tiempo, de respiro a este en particular. Así que el resto de la historia la dejamos para el segundo libro. ¿Cómo se decide esto de darle un poco de tiempo al libro para que se conozca o darle este aire? ¿Cómo decidís vos el hasta cuándo poder mostrar lo que ya tenés en las manos? Bueno, a esto yo le voy a dejar el pie a Iván. Sobre todo teniendo material para poder presentar o poder trabajar ya un segundo. A eso me refiero con la pregunta. Mirá, el tema de los libros que tienen una temporalidad muy diferente a la que estamos acostumbrados. Es un ritmo mucho más lento. La presentación de un libro puede llevar toda una vida. O sea, podemos estar toda una vida presentando nuestro propio libro. No quiere decir que hagamos eventos toda la vida, eventos de presentación. Pero siempre el autor anda con el libro abajo del brazo. Yo creo que eso va a ser para siempre. Ya te voy avisando, Francisco, para toda la vida. O sea, por una cuestión de que uno lo va presentando, el libro siempre está vigente. Va a ir estando vigente de distinta manera en la vida de Francisco, en la vida de la gente que lo rodea, de sus seguidores y demás. Y este es el inicio, digamos, de un camino también como escritor. Entonces, a medida que Francisco va a ir haciendo su carrera de escritor, vendrá el segundo libro, el tercero, el cuarto, pero este va a ser siempre el primero. Entonces, siempre va a estar ahí dando vuelta a este primer libro. O sea, el primero como el más importante, ¿no? Tal cual, es como el inicio, el punto de partida, claro. Entonces, es muy importante, digamos. Es muy importante y yo creo que nunca se deja un libro de lado. Siempre se está presentando. Bueno, yo como editorial también. O sea, como editorial siempre es un libro que hemos editado. Entonces, siempre está dentro de nuestro stock de trabajos, digamos, que vamos mostrando, que vamos presentando. Cuando se me acerca un nuevo trabajo, yo presento los trabajos anteriores también, para que las personas vayan viendo de qué manera estamos trabajando. Así que está siempre ahí vigente, digamos. Pero sí hubo un criterio para decir, bueno, elijo estas historias y quedo quizás, dejo la puerta abierta para el segundo con otras historias, en cuanto, no sé, a un contexto. Sí, eso particularmente hicimos una división de algunas historias porque cuando empecé a escribir las primeras historias, no fue hace mucho, hace menos de dos años más o menos, empecé a escribir con la cabeza en un punto, por decir una forma. En el transcurso de este último año fui papá, tengo un bebé y él capaz que empecé a dar un enfoque distinto a las historias. Entonces, hablamos con Iván, bueno, vamos a separar porque acá hay muchas historias de la infancia, que como te digo, mías, pero también de él, también tuyas, o de toda la gente que lo lea, ¿no? Y después, lo que estoy escribiendo ahora ya es apuntado más como de otro punto, ¿viste? Como capaz que mirando un poco más lejos. O sea, tomás como algún punto de inflexión en cuanto a tu historia para poder ir narrando. Yo calculo que en este caso el tema de mi bebé como que me hizo un... Bueno, de acá para atrás es esto y de acá para adelante vamos a seguir de esta forma. Si bien algunas historias, creo que dos, deben ser dos historias que son un poquito más fuertes, son historias de acá de Neuquén, pero también con la misma metodología o la misma idea. Cuando las lees, vos lees una y lees otra, si bien son todas distintas, pero te das cuenta que en esto que te decía Iván, que la melodía que lleva la historia y demás, como que te conecta a la que viene. O hay muchas palabras, juegos de palabras que una historia refiere a otra, como muchas cosas en las películas, uno que ve y mirá esta cosa que se asemeja a tal otra, tiene muchos de ese juego. En estos, en las otras historias que tengo ya escritas, que todavía no completan un libro, hacen referencia entre esas mismas. Entonces, al leerlo y releerlo y releerlo, me ha pasado gente que me ha contado que mira, lo leí por tercera vez o tal historia que me gustó, lo leí y descubrí tal cosa. Volví a leerlo y encontré tal otro. Encontré una poesía dentro del poema, dentro de la narración. Y sí, está todo eso y más. Obviamente no puedo contarlo porque a mí me gusta que el lector lo viva y le guste y lo encuentre y lo vuelva y le diga, ah, mirá, era otra cosa a lo que se refería. Y bueno, esas cosas están escondidas dentro de cada página. ¿Tenés muchos escritos? No, debo tener, en narraciones debo tener unas 15 más, más o menos, que en páginas deben ser más de 60 capaz. Y poemas sí tengo muchos, que como te decía, empecé a escribir de chico y debo tener unas 80 páginas escritas. Y bueno, canciones también muchas. Y canciones también. Tenemos el disco con Kalevi y además muchas canciones en el API y papel, es más, tres o cuatro días, con mi cuñada escribimos una canción que se refiere al Alzheimer, así que todavía está, es interesante, es interesante la canción, la letra, así que está ahí todavía a componer. La armamos un poquito, pero todavía falta. Así que eso va a venir en el disco nuevo también de la banda. ¿Qué te pasa cuando lees esos poemas que tenés desde ya hace varios años, que lo traes hoy otra vez a la lectura y qué pasa, digo, emocionalmente y también críticamente, en cuanto hoy ya teniendo una publicación? Mirá, en primera instancia mucha emoción. Siento mucha emoción cuando leo algo porque la mayoría me acuerdo de por qué lo escribí o en el momento, casi todos, por decir una forma. No me acuerdo qué dice, sí, cuando me pongo a leer digo, ah, mirá, qué lindo esto, me hace acordar tal cosa. Porque muchos son vivencias de cuando era chico o anteriores, mucho, o algo que leí o algo que pasó en Neuquén, particularmente, en Argentina. Me acuerdo que en el 2006 escribí un poema a la selección argentina cuando estaba en el Mundial. Y qué sé yo, quedó ahí escrito y sonó lindo. Ahí en este libro es un poema que está dedicado a las Malvinas, también muy lindo. Así que, bueno, cada vez que leo algo así que he escrito en otro momento, bueno, me produce mucha emoción, me hace acordar un montón de cosas. Y también, como te decía, me ha pasado que gente que ha leído esas cosas, o como Iván, cuando le empecé a presentar, te dicen, ah, mirá, me hace recordar también. Y ese es el punto que a mí me da mucha alegría, porque que te haga acordar algo personal tuyo, que no tenés nada que ver conmigo, y que te traiga a la mente a tu familia, algún abuelo, alguna situación en particular. Y eso me da más alegría todavía. Y también es una, particularmente con este, que es el primero de tus libros, hablando un poco de la infancia, ahora que lo repaso, es una infancia totalmente distinta a la que hoy puede llegar a transitar un niño, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, muy, muy. O sea, la que vimos nosotros, de jugar en la calle, jugar con la abuelita, hay una historia que se llama... Porque veo el tema de la bicicleta, el tema de las plazas, ¿no? De este juego... Sí, es un libro que, yo creo que nos toca en algún punto, nos puede tocar a todos los que tenemos más de 30 años, diría. Más de 32, 33 años, casi seguro que alguna de las historias nos toca o nos sentimos identificados. Supongo que más jóvenes, por ahí no tanto. Y hace, en una historia que lo charlamos una vez con Iván, hace referencia, por ejemplo, al Topsy, hay una mención, y la gente más chica hoy en día, el Topsy no sabe ni lo que es. Es una marca que ha desaparecido en la ciudad. Tal cual, quedó ahí, pero para los que somos de Neuquén, el Topsy era parte de Neuquén, o sea... Tal cual. Había un montón, en todos los barrios había uno, entonces... Sí, capaz que para los más jóvenes hay algunas cosas que, bueno, la leen, pero no les causa nada. Quiero detenerme en el índice, porque el índice es muy particular. Contanos cómo lo armaste. Primero que lo cuentes vos cómo es el índice, porque es muy particular. Uno va a leerlo y un índice tradicional, más o menos establece cuál es una especie de título a lo que va a leer. Pero bueno, este índice es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, charlamos con Iván y la idea era hacer, era como, te decíamos, todo esto que viene con la melodía, con el juego, entre historia y historia, vas a ver inclusive caminitos que te van llevando de una historia a otra. Y en el índice quisimos hacer algo particular. Teníamos opciones, inclusive pensamos en un momento hacerlos con respecto con fechas, no con número de página. Era una idea también en su momento. Y después dijimos, ¿por qué no terminarlo con un poema? Claro. Y el índice en realidad es un poema con todos los títulos que están dentro del libro y bueno, cada uno con su página después, ¿no? A ver si ahora lo puedo mostrar ahí. Porque es cierto, ¿no? Es un índice también distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Lo querés leer? Lo voy a invitar a Iván que trajo a los antiguos y que le gusta mucho la lectura. Porque yo lo molesté un poco, acá hicimos varios juegos de palabras y lo molesté para insistirle que haga esto. Así que te impresiona en vivo, ¿viste? Voy a leer algo que normalmente no se lee en cámara, por supuesto, que es el índice de un libro. En la ciudad de los Césares el sueño de soñar comenzó y los recuerdos de una plaza la bicicleta transportó. Como el jilguero en flor a mi abuela agasajó y no fue el sol sino la paz de luna quien, luces, cámara y acción, exclamó. Pase carterito y con la carta vencida entró. Pero fue simple felicidad porque la carta de Navidad entregó. Un día de aventuras con los pies descalzos corrí a comer las empanadas con aroma a cielo y perejil. No ingreses nunca a un pulmón negro. Le dije 1711 veces. Pero eso ya son otras historias para contar. Esto que acabo de leer es el índice y dentro de este poema están los títulos de cada uno de los temas, de cada una de las historias para contar con sus respectivas páginas, por supuesto. Excelente. No, por eso me pareció muy novedoso también el índice del libro. Bueno, y yo recién pensaba. ¿Fuiste papá hace poquito? Sí, hace un año. Hace un año. Papá y tío. Papá y tío. No, digo, porque imaginate también de acá a unos años cuando... ¿Qué es un varoncito? Cuando tu hijo vaya creciendo y vaya viviendo esa infancia que vos viviste, que seguramente va a ser distinta y también es otra historia para contar, ¿no? Tal cual, tal cual. Cómo la va a transitar él. Sí, sí. Es la idea también. Intentar, bueno, a todos, ¿no? A mi sobrina, a mi hijo, a todos los chicos, qué sé yo, del barrio. Uno intenta transportar un poquito lo que uno vivió en la infancia, qué sé yo. Molestar un poco, como digo yo, para que estén más afuera cuando se puede, ¿no? Para jugar un poco más. Menos televisor, menos celular y más calle, más patio, más árboles, más plaza. Es la idea, como ahí está la historia de una plaza también. No voy a contar qué dice la historia porque pierde la gracia, pero bueno, ahí está esa historia. Fran, para ir cerrando, contanos un poco cómo va a ser la presentación del miércoles, porque en parte la presentación ahora sí en sociedad va a ser el miércoles 19.30 en Jubilobar. Esto es en la calle Juan B. Justo, 90 aquí en la ciudad de Neuquén. ¿Se va a combinar un poco esto de la lectura, la narrativa y la música? ¿Cuál va a ser la esencia de esta presentación? Un poco la idea es conversar, como estuvimos haciéndolo hoy acá, conversar con Francisco, ir desmenuzando un poco el libro, hacer algunas lecturas y simplemente compartir, compartir con la gente. Van a estar los libros, por supuesto, para la venta, para que lo puedan ojear, lo puedan conocer y conocerlo un poco más a Francisco y conocer sus historias. De eso se trata un poco. Perfecto. ¿Quiénes van a estar, Fran? Ahora de la familia también, ¿no? Porque eso que tuviste ahí hermético hasta último momento. Sí, bueno, está obviamente toda la familia, amigos y todas las personas que están viendo en este momento, están todos invitados, incluyéndolos a ustedes. Están todos invitados. Y, bueno, la idea, no sé si leer, capaz que leemos algún poema, porque, como decía antes, me gusta mucho la idea de que la gente descubra cosas en la historia. Pero, bueno, capaz que algunos de los poemas que hay sí hagamos alguna lectura o vamos... Hay muchas sorpresas. El índice. El índice, capaz. El índice que es de última más. Sí, los títulos no pasa nada. La igual. Claro que sí. Así que, básicamente, eso sí. Obviamente, con la familia apoyando y acompañando siempre. Fran, y después, más allá de la presentación del miércoles, ¿cuál es la idea de acá en adelante con el libro? Y después, bueno, obviamente seguir moviéndolo en los medios. Bueno, para contactarlo, hay distintos lugares que están inclusive en venta actualmente. Si no, me pueden escribir a mí por Instagram o me buscan... Historias para contar tiene su propio Instagram, si no, el mío, Francisco Sánchez, así es algo. Pueden pedir el libro. Y, bueno, la idea es difundirlo lo que se pueda y, bueno, y cada vez que se pueda hacer una presentación, obviamente, llevarlo y mostrarlo en distintos puntos. Nosotros, desde la editorial, por supuesto, vamos a estar con el libro siempre en todas las presentaciones que hacemos, en las ferias del libro y demás, así que también va a estar ahí a disposición para que la gente lo pueda adquirir. Y siempre agradecer, ¿no?, a quienes marcan un poco también este camino, en este caso, Ruth. Correcto, Ruth. La maestra de cuarto grado, ¿eh? Que está bueno incentivar a la lectura, por un lado, pero también a la escritura. Hoy se tiene miedo a esto de escribir, ese miedo a equivocarse, y, bueno, a veces está bueno también equivocarse, ¿no? Es parte, es parte. Si no está ese error, entre comillas, por decir de una forma, se hace difícil lograr el objetivo, ¿no? Es parte del crecimiento. Y también, obviamente, invito a todos los escritores o músicos, en este caso también, a que salgan un poquito y que muestren, porque siempre está bueno. Siempre está bueno, a cambio de idea, yo tengo una tía que escribe poemas, tiene en un cuaderno escrito, que yo me enterase, cuando salió este libro prácticamente, que ella tenía todas esas cosas guardadas, ¿no? Así que un día le pedí el cuaderno, le pegó una ojea, una lectura, y está muy bueno, y lo tiene guardado también. Entonces yo invito a toda esa gente, grande, joven, quien sea, quien lo haga, tanto música, que canten, que bailen, que todo lo que es arte, que lo muestren. Pintura, lo que sea. Está bueno, gusta a la gente, y hay que incentivar un poquito también eso de parte de todos, ¿no? Totalmente. Francisco, gracias por tu visita. Muchas gracias a vos, Nacho.